Lo que debe de quedar claro es que nosotros no producimos fentanil, es una materia prima que se produce en Asia. También eso es importante aclararlo, ¿quién produce? Entonces, les dije a los legisladores, voy a intervenir, porque nosotros tenemos muy buena relación con todos los gobiernos del mundo, y en especial tenemos buena relación con el gobierno de la República de China. Y le voy a enviar una carta al presidente de China. Se la envié también al coordinador de los legisladores que me hicieron esa petición, por cierto, un senador del Partido Republicano. Presidentísimo Xi Jinping, presidente de la República Popular China, me dirijo a usted para exponerle un asunto de carácter fundamentalmente humanitario y solicitarle, si para ello no tiene inconveniente, su apoyo y cooperación. Se trata, presidente, del tráfico de fentanilo, que según información disponible, se produce en Asia y se vende libremente para su exportación a Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Mantenemos un estricto control en puertos, procurando que solo ingrese a México el fentanilo destinado a fines médicos y haciendo una revisión continua de laboratorios que se dedican a la importación de esta droga. Reitero, en nuestro país no se produce fentanilo y que por nuestra frontera solo ingresa el 30 por ciento de lo que se consume en Estados Unidos. Acudimos a usted, presidente Xi Jinping, a solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país. Por ejemplo, sería un apoyo inestimable contar con información sobre quiénes importan esta sustancia, en qué cantidad, en qué embarcaciones, cuándo sale de los puertos chinos o a qué puertos mexicanos llega y el tipo específico de sustancia. Con ello, nosotros tendríamos un mayor control sobre el ingreso de esta droga. En nuestra parte, sería cargo de mantener la relación con la autoridad que usted designe de su país, el secretario de Marina del Gobierno de México, el almirante José Rafael Ojeda Durán, amigo presidente. Esperemos, esperaremos con mucho interés su respuesta. Es la carta. Para que se conozca y que todos participen y que también sea del conocimiento del senador Graja. No se puede solo estar viendo la paja en el ojo ajeno y no la vida en el propio.